En un hecho lamentable, un hombre mató a su pareja de un puñetazo en medio de una discusión en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez, en Santo Domingo Oeste. La víctima fue identificada como Mariluz Fabián, de 38 años, mientras que el agresor es conocido como Leónidas de Jesús Félix Carrasco. Según versiones del hecho, ambos sostuvieron una fuerte discusión, tras lo cual el hombre propinó un golpe a la víctima, lo que provocó que la mujer cayera al pavimento y se desnucara. Leónidas de Jesús Félix Carrasco fue detenido y será sometido a la justicia en las próximas horas.